El Evangelio de San Mateo, capítulo 19, de los versículos 3 a 12. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es permitido a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué Moisés mandó darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, les permitió Moisés repudiar a las mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo les digo que, si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del viente de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre se ha dicho que pilares del hogar, de la familia, son la unidad y la indisolubilidad. O sea, el vivir en unión, el vivir en comunidad, el vivir juntos, ¿sí? El tener ojalá un mismo techo, y así entonces poder disfrutar en familia. Por eso es tan importante la vivienda. Por eso los planes de vivienda son importantes, para que ojalá cada familia pudiera tener su techo, pudiera tener donde está con los suyos, con las personas amadas. Pero sobre todo, porque la unión del hombre y la mujer es la expresión de la alianza de Dios con el ser humano. El matrimonio es un reflejo del amor divino. Por eso Jesús insiste, si solamente vamos a basarnos en la ley, llámese ley de Moisés, llámese ley humana, realmente no vamos a hacer esa imagen de alianza, sino que vamos a estar prácticamente en un comodismo y en una conveniencia. No, es el amor que hace que para siempre, hombre y mujer se unan y sean la familia, y sean así entonces los esposos, que van a amarse, a quererse y ayudarse toda una vida. Pues que nosotros, entonces, aprendamos esa realidad grande y fundamental. Aprendamos a tener una vida de unidad y de paz en el hogar. Por eso no pensemos tanto en disolver la unión matrimonial. Tratemos más bien de amar hasta el final, haya o no haya problemas. Amar a ese esposo que ha deído a la cárcel. Amar a esa esposa que ha fallado y tal vez está en líos. Amar a aquel que ha enfermado, pero que vamos a darle todo el amor y toda la presencia de compañía posible. Qué hermoso es el amor divino concebido en Jesús para el hogar, para la familia. Qué hermosa es la familia. Así como la familia es realmente como un nido para nosotros, como lo es para el ave, así realmente el hogar viene a ser un sitio inmenso de regocijo, de paz, de unidad, de amor, de compañía, para siempre en nombre del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre y bendiga todos sus hogares en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.